Pero bueno, si estoy haciendo ahora que son las 3 menos 20, voy por la cocina, pero no porque no quería cenar por la mañana, sino porque es que esta mañana han cortado la luz y han cortado el agua, yo es cierto que cogí, dejé la, ahí, como se llama esto, hija, dejé el cubo de la fregona con agua limpia, para pasarle lo que yo quisiera para limpiar, dejé botella de agua llena, y dejé la olla del pusero llena de agua, pero digo, voy a cocinar, y voy a limpiar el cuarto de, cocinar la podía, directamente, ya está teniendo como un potito, pero vamos a la comida entera, no pasa nada, y voy a limpiar sin luz, y ahora como frego, soy el cuarto de baño, y como frego el baño, te digo, anda, pues mirad, como estoy falta de, porque estoy cansada, me hice de desayunar, me comí mi bocito con mis almoreno, y mi jamón cerrado, y me metí un sueño hasta la una, que fío por ahí niña, ya no vea, ahora no tengo ganas de almorzar, lo que estoy, es tomándome un cuacola con con hielo, mañana no va el niño a la guardería, porque, mi padre tiene que hacer cosas, la agua, diría al médico, el pueblo, con una revisión, las cosas suyas, su revisión y sus cosas, lo normal de otras personas, ¿no? Y, y digo, papá, no te preocupes, porque es a la hora de recoger el niño, digo, no lo llevo, no lo llevo, no lo pasara por un día, Y mañana Lo de aquí conmigo Así que le estoy aprovechando Y le estoy limpiando La maleta Es lo que tengo La maleta solo lo que tengo puesto en En la lavadora Y ahí tengo ropa también para lavarla De Y ya está Que por un día no pasa nada Y ahí estamos intentando quitar los pañales Es demasiado listo No sé si quiere sentar en el batecito Entonces la señorita cuando le quita el rodote Que lo que hace es que se aguanta el tío Y hasta que la señorita no le pone la breguita paña No se mía Y aquí en casa Me pongo yo, se pone el padre Y que va Se pone para tal ya que nos quiere Mira que le tengo la escupiderita como la habéis visto Le tengo las ranitas Le tengo los Los escaloncitos Por si se quiere subir En el bate normal Este el tío le va a que echar Pero bueno Poquita a poco Es que lleva tres días Pobre Tampoco vamos a pedirle Peras al horno Entonces Poquita a poco No le voy a querer quitar pañales En un día Bueno yo se diría que quisiera quitárselo en un día Y es que el pobre Como dice la señorita Es tan bueno Es muy buena la guardería Es muy buena Yo estoy muy contenta La verdad Con la guardería Que lleva un niño Ya cuando Terminaría la guardería Que ya no lo lleve Ya os enseño yo Cuál es la guardería De mi niña Que la verdad Yo estoy encantada Encantadísima Con las profesoras Con las musasas De verdad Son cariñosas Atentas Y mire que hay niños Pero la verdad Yo ya se abuso de menos La guardería de mi niño Porque claro ya Una vez que termine De dar hasta el año Ya en septiembre Va a paso cole ¿No? Pero Vamos Para mí ha sido un año Espectacular Porque yo he visto a Adrián Que ya dice frases Hasta de cinco palabras Adrián más espabilado Adrián se pone ahí abajo Cuando lo va a dar padre Algunas tardes Agua con los niños A la pelota Adrián se para con los niños Adrián se relaciona más Vamos Hacía un cambio Y ha sido buenísimo Y además Esta barriada Donde yo vivo Viven muchísimos profesores Y cuando me ven Que me dicen Que me ven Y por el niño A la guardería Me lo dicen los profesores Aranza Eso es muy bueno Los niños entran De otra manera Al colegio Que no digo que no le cuesta Abantaza al colegio Porque cada niño Es un mundo Y el colegio Es una cosa Y la guardería Es otra Pero que ya van Con otra cosita ¿Sabes? A mi madre No le gustaba La guardería Pero porque Ella tuvo Una mala experiencia Pero antiguamente Hermano Guardería de Moja Fíjate tú Que me entra Mira aquí está Para olla del pulsero Llena de agua Pues mira Saber que voy a hacer Y aprovechar La guardería De que ahorre agua Aunque los pantanos Están llenos Pero bueno Y nada Voy a seguir Limpiando Y recogiendo Y ahora me voy a dar Un dulzazo El agua fría Y no voy a comer Absolutamente nada Porque no me da la gana Y me voy a poner Abrebaradidio Para otro canal Que el otro canal Está bajando La verdad Está la cosa flojita Pero bueno A ver a meses mejores A ver a meses peores Yo sé que esto No es un cerdo fío Yo sé que esto No es un cerdo fío Que esto es Según la visita Aquí no te puede tú Decir Yo te los meses Cuento con X No Que tú ves Es según la visita Que tengas Habrá vídeos Que se vean muchos Habrá vídeos Que se vean pocos Habrá vídeos Que tengas suerte Y se vitalice Habrá vídeos Depende Pero bueno Porque tampoco Mira Siete años He llevado con este Y que he conseguido Ya he conseguido Con el otro He conseguido Unos meses Vamos Lo que no he conseguido Con este en siete años Así que No me voy a poner Yo ahora aquí A quejarme ahora Agradecida Estoy de los dos Y este Está tampoco tan mal Tengo mis Mil personitas Por ahí Fijas La señorita De mi niño Me ve la guarda También De como tu cara Yo le digo Esto Yo le digo Esto Ay Dios Bueno Mira Otra vez Adivisando Y esto Que se cae Si no sé Como me lo ha puesto Es suzo Díjate Digo Es suco Me lo dejame Yo lo pongo Mira que le den Por culo Cuando vengas Que lo pongas La realidad Exacto Bueno Después os cuento Pues no me dio Es que asal Hablando con una amiga Aquí ya Que coño Bueno Peluconas y pelucones Aquí estoy Ya en la cama La verdad que hoy No me encuentro Bien Será quizás Porque a lo largo De la semana No Pues la verdad Que Estuve En la La diosia El lunes El martes Citología Y estuve también Haciendo limpieza A fondo Con mi padre En casa De mis padres La rutina La rutina diaria Ya llega El viernes Ya está más Cansada La primavera Con las personas Que tenemos Ansiedad Hemos padecido De depresión Y demás Pues la primavera Nos afecta un poco El estado anímico Y hoy me encuentro De verdad Fatal 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 No estoy durmiendo bien Por las noches Eso dice Que me meneo mucho Que me muevo mucho Y ahí No sé La verdad Así que También tenía Que notar La cara Tengo más la cara No me suena Ni quiere más la cara Llegaba los dientes Eso sí La salió Los dientes Me colgo A mi boca Siempre Con mi carbonato Y mis cosas Y mi igual Y ya está Es que no No me gana de nada De verdad No sé que me pasa Sinceramente Yo creo que serán eso Y además Yo siempre por esta fecha Dices Es lo que me pongo siempre Todos los meses igual Mejor que estoy Son los días que ovulo No tengo ni idea Pero bueno Así que hoy No voy a mostrar Nada más Perdonarme Que hoy el vlog Ya ha sido Un poco caca Pero es que No me siento bien Así que nada Mi gente Un besito Y nos vemos A veces De un directito ¿Vale? Yo os aviso En comunidad Este fin de semana ¿Vale? Un besito Un besito Chao mi gente